Tú eres de otra ciudad, mi mente está contigo, allá la tuya en otro lugar Me imaginas diferentes ciudades y no somos nada Quiero entenderte pero no entiendo nada No sé lo que querrás, ni qué piensas yo te pienso acá De rato parece que te da igual Te llevo al brillo de mí, mira siempre que tú te vas A kilómetros de mí, que me guíe el polar Y pa' llegar hasta ti, cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así, pero me tienes aquí A kilómetros de mí, que me guíe el polar Y pa' llegar hasta ti, cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así No sé, para un par de bolas, cada distante lo noté Ya sé que esta no sonora, pero no entiendo por qué No hablas claro de una vez Si yo te enseño el grana y tú me enseñaste cada centímetro de tu piel No somos nada y te soy fiel Bebé, esta noche qué vas a hacer Estaba escuchando el fel, yo me acuerdo de usted A kilómetros de mí, que me guíe el polar Y pa' llegar hasta ti, cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así, pero me tienes aquí A kilómetros de mí, que me guíe el polar Y pa' llegar hasta ti, cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así ¿Por qué no intentarlo? Sé que a veces no me dormiré por pelearnos También que nos pasaremos días sin hablarnos Le follé en el miedo, quiero experimentarlo Aunque duela, me muera, me mata Aunque la distancia nos mata, pero es la que nací yo también Tengo ganas de verte, pero tengo que aguantarme Se me está haciendo tarde Tú eres de otra ciudad Mi mente está contigo, allá la tuya en otro lugar Mi imagen es diferente, ciudad y no somos nada Quiero entenderte, pero no entiendo nada No sé lo que querrás Ni qué piensas, yo te pienso acá De rato parece que te da igual Te llevo al brillo de mi, mira siempre que tú te vas A kilómetros de mi, que me guía el polar Y pa' llegar hasta ti, cuando estoy contigo a veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así Y es que en verdad no sé ni qué decirte, la verdad La verdad que esto no me ha pasado en la vida Así que ya está Que yo me voy a dormir, ya acabo de llegar y casi Que tenga buen viaje ahora y ya mañana hablamos Y ya acabo de llegar